Aquí tengo amigos los choros Empezamos a lavar Lo más rodeado que es posible Esta es una forma de cuidar tu olla Ya no se te va a quemar El secreto de la abuelita Bien, miren, miren Cuidado la movemos, miren Y así nos queda nuestro rico y delicioso plato Ya no necesita ni cuchara Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Una vez más con tus amigos del mar Haciendo nuevas aventuras de cocina Esta vez, amigos, voy a hacer un rico arroz con choros ¿Quieres ver cómo se prepara? Vamos a ver todo el video Miren, aquí tengo los choros Ahí los he comprado Miren, es un amigo pescador Se acaba de sacar Miren ahí Estos son los choros Estos están sucios Estos los vamos a tener que lavar bien lavaditos Para eso tengo que sacar agua ¡Vamos amigos! ¡Vamos amigos! ¡Vamos amigos! El agua viene, está fuerte ¡Vamos amigos! ¡Ya! ¡Listo! Miren Estos choros Son sucios Como esto, esto crece en la peña En la peña, ahí se abunda Ahí crece, bien pegados a la peña Y los amigos lo sacan con unas Con unas latas, algo así Tipo espátulas Lo arrastran Y lo sacan En un próximo video Si ustedes desean, déjenme en los comentarios Yo les voy a estar mostrando Cómo se saca en el fondo del mar Estos choros Déjame tu comentario y yo le hago el video, amigo Bueno, esto vamos a lavarlo así Agarramos una escobilla Y lo tienes que lavar bien, amigos Ahí De esta manera, mira, a los lados ¿Eh? ¿Pueden ver? Bien lavado ¿Y sabe cuál es el truco? Que yo lo hago con agua salada Como ustedes han podido ver Vamos a sacar el agua salada Y así no va a perder el sabor Miren Ya lavadito Y así lavamos todito de la misma manera Y ahora sí vamos a prender el fogón Pero antes voy a pasar mi olla Con un poquito de barro Para que no se queme Ya que en los comentarios Ustedes mismos me dejaron Me dijeron Vitor, pásale para que no se te queme tuya Vamos a pasarle un poquito de lodo Algo así me dijeron Creo Bien, pasable, pasamos Porque no se queme, amigos Nada Déjenme en los comentarios ¿Estás viendo lo que estoy haciendo? ¿O está mal? ¿Así se pone? ¿O lo estoy poniendo mucho? ¿Ya te da? ¿Listo? ¿Listo, amigos? Así, miren Ahí lo vamos a poner Que no se queme Nos lavamos la mano Prendemos el fuego Y hacemos el aderezo Vamos a ponerla hoy, amigos Acomodamos el bonito Listo Vamos a echar un poquito de aceite Vamos a echar, amigos El ajito Y hay que sufrir un ratito Ahí que toque el ajito Tiene que dar un color doradito Meo cafecito Meo marroncito Ni mucho ni poco ya Listo, suficiente Agarramos la cebolla Ahí que siga sofririendo Vamos a echar un poquito de sazonador Esto es para que pinte Un poquito de sazonador Un poquito de comino Un poquito de pimienta Y listo Seguimos Le vamos a echar Un poquito de ají colorado Aproximadamente Aquí hay dos cucharitas Ahí lo voy a echar un poco Ají colorado Ají panca Muchos me gustaban Ese sobrecito que le echas Es el ají colorado Es el ají panca Molido Los otros también lo muelen Con ají cáprica Solo es licuado nomás Con agüita Y echamos el agua Víctor, ¿cómo haces? Tú no lo mides Yo lo mido con tazas Lo mido con Con jarritos Con tazas Cómo calculas Que es Cajarro y medio Ya la experiencia De que uno Cocina Años Desde chiquito Ya uno ya sabe Cuanto entra Y cuanto no entra Ahí está Al tanteo Vamos a poner Las albergas Agarramos Y ponemos El chocolate Ahí vamos a desgranar Los dientes El chocolate Suficiente Un chocolate Ahí voy a agarrar Un poco de sal Y le voy a echar Y movemos Agarramos el choro En ese momento Yo le voy a echar Un kilo Que me quiero Que me salgan Exquisitos Y delicioso Comer Bien comido Ahí está Hierve un poquito Y le echamos El arroz Le metemos En todo fuego Le echamos El arroz Y le echamos Todo Y esperemos Solo que hinche ¿Eh amigos? Esperemos que seque El arroz Y eso es todo Y eso es todo Nos vemos ¿Cómo va? Uy Este manjar Esta delicia Agarramos Amigos El Pulandro Y le echamos Es un truquito Yo le voy a enseñar Para que le salga Rico Le damos La vuelta Esto lo echan Cuando ya Más o menos Este a punto De secar Más acotito Como ustedes Lo dicen Ahí Agarran Y lo echan Listo Ahí tapamos Para que pueda Coser Listo amigos Y punto Esperemos Solamente Que seque Amigos Ya tenemos La rica ensalada La salsa Y ahora Vamos a ver Cómo va Y ahí está Vamos a ver Si se quemó No se quemó No creo Ya Agarramos Y así nos sale Miren Se puede ver Lo movido Ahora sí Vamos a servir Es el polvocito Que sale Miren Con mucho cuidado Lo movemos Y servimos Y servimos Nuestro arroz Rico arroz Así calentito Miren Listo arroz De choros Un choclito Agarramos Nuestra Ensalada Y así nos queda Nuestro rico Y delicioso Prato Eres de otro país Si piensas Venir al Perú No te olvides De comer Un rico Arroz Con choros Vamos a agarrar Miren Ensalada Con sus rocotes Bien picantes Bien amigos Lo que se come Agarras Ya no necesitas Ni Cuchara Déjame en los comentarios Espero que te pareció El video Si nunca lo probaste Cocínalo De la misma manera Que lo he hecho Y vas a ver La diferencia Dice que en tu casa Te va a salir Mucho más rico Y mucho más mejor Bueno Comemos Y nos despedimos Amigos Porque está Exquisito Música Bueno Bueno amigos Ahora si me despido Después de haber comido Este rico arroz Con choros Que estuvo Bien 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 delicioso Recuerda siempre Cuidar tu mar Cuidar tu playa Si vienes Llévate toda la basura No dejes basura Cuida tu planeta Si te gustó el video Ayúdame compartiendo Déjame tu manito Para arriba Quisiera saber Desde que lugar Para ir Me estás viendo Bueno Nos vemos amigos En una próxima aventura Chau 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 Gracias por ver el video.